¡Buenos días, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para el ratadero! ¡Ya sabéis! Dime la gente que está aquí el peor día de la semana de luna ¡Para mío el jueves! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Cómo se ha dado? ¿Eh, Manuela? Ya sabes por qué no tenías que besarme hoy Ya te lo he dicho Ya te lo he dicho, Manuela 122 122 Y 300 122 y 300 He perdido 1 kilo Muy, muy bien Mi gente he perdido 1 kilo Y otros 3 o 4 que no he cogido He perdido 5 kilos esta semana Pero Es que La duda que yo tengo 122 y 300 Pero lo que yo no sé Mi gente porque no me da cuenta Y me he puesto un carjetín de cada clase No sé si por eso empezará mal Claro, claro, un carjetín de cada clase Tiene que haber empezado mal Sí, será eso Bueno mi gente, siempre, siempre para arriba Hemos perdido 1 kilo y 4 que no hemos cogido Esta semana ¡Olé! Han sido 5 kilos ¡Bravo! Siempre, siempre para arriba queremos Siempre para arriba ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!